Bueno, mamá, porque tenemos invitados muy especiales esta noche, mamá. Le puedo contar un chistecito ahí. Ah, chingada, mamá. Bueno, es una adivinanza. A ver, a ver con qué vas a salir ahora, mamá, porque tú sales con cada cosa, mamá. Que no sé cómo le haces para sacar tantas p***adas. Tú tienes un árbol de p***adas en tu casa. Sí. Como que nada más llegas y arrancas dos, tres p***adas y te las traes pa' acá, güey. Y lo peor fue que lo sembré con un pedacito de piel mía. A ver, ¿con qué nos va a salir ahora, mamá? Es una adivinanza nada más. Ajá. ¿Usted sabe cuál es la Barbie que le gustan las carnes asadas? ¿La Barbie que le gustan las carnes asadas? La madre, no sé. La barbecue. A ver si la gente que nos está viendo que son vecinos de Tomar corten el pinche árbol que tienen ahí. ¿De veras es neto, Omar? Eh, Simón. De veras. Llegó un niño. ¿Llegó un niño? Llegó, bueno, llegó un señor. Mira, hasta los comentarios ponen ahí, güey, no m***es, güey. Es un p***a, si ya sabía. ¿Tú sabes cuál es el idioma que hablan las tortugas? Eh, no. El tortugués. El tortugués. El tortugués. El tortugués. El tortugués. Fíjate, no que me han ido a contar ese pinche chiste. O sea, m***o. O sea, m***o. Mira. ¿Usted sabe cuál es? No te aguites, Soma. No te aguites si no te gusta esta semana, güey. A lo mejor te gusta la que entra. Es que no llaman cómo decirte esa, güey. Bueno, ahí va a decir un chiste, m***o. ¿Usted sabe cuál es el hotel de los fantasmas? ¿El hotel de los fantasmas? Hotel, no sé, no sé. El Gaspar In. Ahora sí les causó gracia, c***os. Ahora sí les causó gracia. Sí se rieron, güey, en este, güey. ¿Quiénes son, güey? Nosotros somos los Invisibles del Rato. Ah, pues mucho gusto, cabrera. No los había yo conocido. Nosotros somos los Invisibles del Rato. No los conocía, güey. De atrás, así nada más, de lejitos, güey. ¿Y no tocan o sí, güey? Claro. ¿Sí se oye o no? Sí, claro que se oye. ¿Qué huele? Ah, sí tocan, güey. Oye, güey, hablando ahorita que de los hoteles, ¿tú sabes, tú sabes, este, cómo va esa madre, güey? ¿Qué por qué los Semos no van al cine, güey? Ah, no, no sé. Ah, no, ¿por qué los Semos no van con su novia al cine? No, no, no. ¿No sabes? No. ¿Por qué es cinemas? ¿Tú sabes que es una lata? No. ¿No sabes que es una lata? Ah, no, sí, claro, donde guardamos, donde hay frijoles, elote. No, la lata es la mamá de los latoncitos. ¿Y sabes qué es una bodega? ¿Una bodega? ¿Una bodega? ¿Dónde meten cosas? No, es la mamá de los bodeguitos. Eh, traigo un chingo de esos, güey. No, güey, ahí le dejamos, ¿no? Sí. ¿Tú sabes por qué me dieron a Kung Fu? No, no sé. Porque lo confundieron. Eso sí no va, ¿verdad, güey? Sí, claro, sí es. Sí va. Muchas gracias. ¿Cuál es el hermano vegetariano de Bruce Lee? ¿Cuál es? Brocolí. ¿Y el primo de Brocolí? No sé. A Honjolí. ¿Y el primo de A Honjolí, que tiene una banda sinaloense? Ah, te mamaste, güey. No sé, güey. Con Cruz Lee y Zárraga. ¡Eres bien, Gustavo, güey! ¡Eres bien, Gustavo, güey!